El presidente de ASO Vendedores recalcó la necesidad de tener un nuevo censo de vendedores informales en el distrito de Barranquilla. Un dato que no se tiene pero que se estima es el de vendedores ambulantes que supera el gremio de vendedores estacionarios. Estamos hablando de unos vendedores ambulantes, un total de unos 15 mil vendedores. No se ven pero son los que deambulan en toda la ciudad de Barranquilla. Y hay otra cosa, el censo únicamente se ha hecho en el centro histórico de Barranquilla. La nueva ley, la 1988, ordena la carnetización de todo el gremio de vendedores informales. Aseguró que el censo actual es del año 2005 y solo se han hecho unos ajustes pequeños en el año 2011. Es decir, que aproximadamente hace ocho años no se actualizan estas importantes cifras.